El candidato a la Alcaldía de Tijuana de la coalición Compromiso por Baja California, Jorge Astia Saranorsi, sostuvo que en su gobierno se tomará en cuenta el sentido común y la necesidad de las personas antes de aplicarles sanciones en caso de que abra negocios en sus casas, además de que se deberá revisar el proceder de los fraccionadores que no han entregado las zonas habitacionales al ayuntamiento. Yo aún no somos gobierno, si algún ciudadano se siente afectado en sus intereses, puede acudir a la sindicatura municipal a que ponga su queja y que lo tomen muy en cuenta, porque también no hay que ser injustos, hay que tomar, sí hay que aplicar la ley, pero también hay que ser considerados, porque hay mucha gente que hace un gran esfuerzo, pues ahora sí que para sacar lo básico para alimentarse. En vista de las quejas que ha llegado a Unirradio, en las que vecinos de los fraccionamientos de reciente creación constantemente denuncian que no reciben servicios municipales de recolección de basura y alumbrado público, debido a que sus zonas habitacionales no han sido entregadas por el fraccionador al ayuntamiento, el abanderado afirmó. Hay muchos fraccionamientos y colonias que por más de 10 años no se han entregado al ayuntamiento, un ejemplo es la colonia Guerrero, es de las colonias más antiguas de Tijuana, tiene más de 60 años y aún no se entrega, muchas veces por errores de los fraccionadores, otras por excesos en los requisitos por parte del ayuntamiento. Hay que ser muy realistas, si los propietarios de los predios están pagando por impuesto predial, pues el ayuntamiento tiene todo el compromiso moral de atenderlo, con servicio de recolección de basura, pero también hay que tomar en cuenta que hay muchas colonias que están alejadísimos de la mancha urbana y pues tiene que haber tortillerías, tiene que haber tienditas, tiene que haber autoservicios y ahí es donde debe entrar el criterio de la autoridad, pero hay que hacer las cosas bien, tiene que haber con un procedimiento y como gobierno vamos a facilitar que esto se regularice. Reportó Tijuana, Sonia de Anda para Unirradio Informa.